Chonky, el chongo. ¿Cómo eres el pato? El pato. ¿Cómo eres el perro? No, ¿cómo eres el gato? ¿Cómo eres el puerco, pig? ¿Cómo eres la vaca? ¿Cómo eres el tigre? ¿Cómo eres el cacax? ¿Cómo eres el valentina? No, valentina. ¿Cómo eres el tío Rubén? ¿Cómo eres el tío Rubén? ¿Y cómo dice Valentina? ¿Cómo eres el tío Rubén? ¿Cómo eres el...? ¿Cómo eres el...? ¿Cómo eres el...? Oh, el pataship. ¿Cómo eres el...? ¿Cómo eres el...? ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Cómo te llamas? Dos. No, ¿cómo te llamas? No, 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 no